La gestión del patrimonio cultural, natural, material o inmaterial tiene una importancia radical en la construcción del futuro de las sociedades. Es importante conocer nuestra historia, saber cuál es nuestra identidad y fortalecer los valores culturales, los valores tradicionales, lo que somos y lo que queremos ser. Es muy importante que nosotros como pueblo colombiano conozcamos quiénes somos y cómo queremos desarrollarnos en estos momentos en que todo es tan fluido y en que todo evoluciona tan rápido, donde los medios de comunicación nos impactan de muchas formas y donde es importante entender de dónde venimos y para dónde vamos. Todo esto es lo que nos facilita entender qué es el patrimonio y cómo se gestiona, cuáles son los bienes que podemos patrimonializar, cuáles no, cuáles son los valores que tenemos los colombianos, cuáles son los valores culturales que tiene Uniminuto, cuál es el sello de Uniminuto, para dónde vamos y quiénes somos. Todos esos temas los dialogaremos en el Encuentro Internacional de Patrimonio Cultural que se celebrará el 5, 6 y 7 de septiembre de este año. Todos muy invitados. Gracias.